Valle del Par es Festival Canal CNC El Canal CNC Valle del Par para el Canal CNC Cartagena está aquí con la dinastía, la dinastía Moral encabezada por Miguel Morales el cantante, la voz, acompañado de sus hijos ¿Cómo se llaman tus hijos? Recuérdame Keiner y Keiner, los K Morales Miguel, para ti, ¿qué significa entregarle este legado a tus hijos ya cuando están profesionales? Bueno, yo creo que es una parte fundamental y un orgullo dejar un legado entregándole a mis hijos lo que es esa experiencia ese profesionalismo que Miguel Morales ha expuesto para el folclore vallenato y yo creo que Calet, que en paz descanse, demostró lo que una dinastía quiere hacer por el vallenato y ese legado lo siguen los K Morales con Keiner y Keiner Morales Keiner, tengo entendido que estuvieron en la viña del mar ¿Cómo estuvo la experiencia por allá vivida? Bueno, fue una experiencia muy maravillosa para, tanto para los K Morales como para el género vallenato ya que fue la primera vez que unos artistas de aquí de Valledupar de nuestra música, de este género tan hermoso se presentaron en viña del mar y bueno, hicimos lo mejor de nosotros representando a Colombia y esperamos que nuestros artistas sigan yendo a esos escenarios tan grandes Presénteme tu acordeonero, ¿cómo es? Alejandro Heda, un piquecito de héroe Alejandro Heda Alejandro, cuéntame, ¿cómo te has sentido con los K Morales? Muy bien, gracias a Dios, ya son casi tres años trabajando junto a ellos, un ritmo de trabajo fuerte día a día superándonos y bueno, con el favor de Dios, esperen algo muy bueno, muy pronto ¿Qué esperamos de los K Morales, Keiner? Señor ¿Qué esperamos de ustedes? Bueno, principalmente música, pues ya este 3 de mayo estaremos lanzando nuestro nuevo single una canción que lleva por título La Manzana del Autoridad Omar Gélez y sabemos que va a ser del gusto de todos los amantes de la música vallenata Miguel, pero tú no dejas de cantar y de tocar en todo el país Bueno, de verdad, pues viajando permanentemente y como te dije, orgulloso de recibir ese premio Upar World, de ser el mejor artista vallenato romántico para mí es un privilegio seguir avanzando con nuestra dinastía y nuestro color vallenato Mándale el saludo a los televidentes del canal CNC Valleupar y canal CNC Cartagena No, pues a todos los televidentes de estos canales de Cartagena y Valleupar decirle, pues, mi cariño y que sigan apoyando a este premio vallenato y los artistas que hacemos esta música Bailman, mensajerías y domicilios Domicilios, encomiendas, trámites, seriedad, cumplimiento es lo que nos diferencia Solicita tus servicios al Wapsamóvil 302-277-07 y a nuestros Fijo Móvil 581-5016 y 590-1333 Bailman Valleupar es Festival Canal CNC ¡Valleupar es Festival Canal voy a ver!